Pero antes, ¿te imaginás haciendo unas zanahorias horneadas con miel y queso? ¡Mmm! ¡Qué rico! Renová tus comidas en el horno eléctrico digital de Ultracom. Está buenísimo, mirá. Ultracom va con tus ganas de cocinar algo rico. Descubrí esta y otras recetas en www.ultracom.com.ar Ultracom va con vos. Bien, me gustó, che. Voy a aplicar con Ultracom, ¿no? Zanahoria, queso y miel me gustó. Bien, usted quiere saber, ¿no es cierto? El pueblo quiere saber.